¿Qué es el programa Envión? El programa Envión estamos trabajando con chicos de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad del Partido de la Costa, donde hoy tienen las tarjetas a través de las cuales pueden cobrar la beca que reciben por participar en este programa. El objetivo de este programa es que cada uno de esos chicos tenga 8 horas del día ocupadas, ya sea sumando lo que es escuela, talleres municipales, tanto del área de deporte como de desarrollo social, toda la parte de cultura, con los chicos que son más grandes también incluyendo lo que es formación profesional. Tenemos los 159 beneficiarios, los 16 tutores y esos 16 tutores además están supervisados por un equipo técnico. Está compuesto por personas en el área de psicología, trabajo social, psicopedagogía y todo este equipo de trabajo estamos coordinando constantemente, tanto el trabajo con la gente como con los tutores. El primer cobro con cada una de las tarjetas se va a hacer mañana, el día miércoles en Santa Teresita y el jueves en San Clemente y vamos a estar todo el equipo ahí supervisando que se pueda cobrar el dinero y también ir viendo cuál va a ser el uso que se le va a dar. La idea es que se use en útiles, en ropa, salud, todo lo que tiene que ver con cumplir con los controles de salud. La beca estamos habilitados para darle de baja. Entonces lo que se hace es controlar que cada uno de estos chicos reciba verdaderamente la beca con el fin para el cual está destinada. Entonces ahí viene el tema de control. La idea es que este programa permita que todos estos chicos salgan de esa situación de vulnerabilidad, que su familia se potencie y pueda funcionar mejor y hacerles llegar todos los servicios que la municipalidad ya brinda para que cada uno de ellos esté mejor.